La misma parte de las madres de los niños, que como en enero cambió la empresa que venía gestionando las escuelas deportivas, pues han cambiado los monitores y esto para los niños supone un trastorno, un cierto descoloque. Y yo creo que aquí ustedes han tenido bastante falta de tacto porque plantearon las cosas mal desde un principio. En vez de empezar con un procedimiento abierto a todo aquel que quisiera concurrir, plantearon un procedimiento cerrado a tres meses y tuvieron que sacar en enero otro procedimiento abierto y ha habido un cambio de gestión. En fin, y esto no es una queja que le transmitamos a nosotros, es una queja que creo que, si mal no me equivoco, le habrán hecho llegar las madres de unos cuantos usuarios por escrito a este ayuntamiento y al de Alpedrete. Sospechamos, bueno, esto queremos decir que, claro, que lo que mal empezaron, peor acaba. Sacaron el PP de Alpedrete y el de Alpedrete, que está ahora llevando la mancomunidad, pues efectivamente sacaron en los primeros meses el contrato este para los primeros meses, pero no para el resto del año. En fin, creemos que lo que se pretende por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de Alpedrete y Villalba es lo que no pudieron hacer en su momento, conseguirlo por la vía de los hechos y acabar vendiendo el polideportivo, porque entendemos que se está gestionando de una manera muy pésima. Sí, muchas gracias. Bueno, como aquí está uno para decir lo que piensa y no lo que debe decir algunas veces, yo creo que la gestión que hemos hecho del polideportivo de los regales, sobre todo en sus inicios, es muy mejorable. No es un polideportivo que dependa al 100% de nosotros, pero creo que en la parte que nos toca es muy mejorable, porque ha habido reclamaciones, ha habido gente que normalmente se ha apuntado y nosotros también lo hemos detectado. Si es cierto que este año la adjudicación de la empresa ha sido por concurso, pues han presentado 16 empresas, que tradicionalmente no se hacía, pero también es cierto que cuando antes había 160 o 170 personas y ahora tenemos 104, pues algo estaremos haciendo no tan bien como deberíamos hacerlo. Aún así, lo que le quiero decir es lo siguiente. Uno, nosotros en ningún momento hemos tenido intención de vender el polideportivo de los negrales y lo queremos vender. No tanto es así que, además, puestos en contacto con las dos asociaciones más importantes que hay en los negrales, que es el club deportivo de los negrales y el club de fútbol de los negrales, que también tuvo un problema concreto, donde aunque no pertenecían a Villalba porque no jugaban al fútbol en Villalba, el 60 o el 70% de los chavales que jugaban eran de Villalba y del entorno, pues se les ha apoyado en cuanto a instalaciones deportivas y en algunos casos, cuando lleguen y veremos el tema de los convenios, también pues con alguna dotación presupuestaria. Con lo cual, importancia total a la gente del barrio de los negrales, interés total por solucionar un problema en el cual, como usted sabrá, compartir una sociedad al 50%, pues no siempre se puede hacer lo que uno quiera, pero entonando el mea culpa e intentando mejorarlo cada día. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Bueno, pues yo lo primero que quería, lo que voy a decir es que esta pregunta se la hicimos porque se la habíamos hecho por escrito y no habíamos obtenido ninguna respuesta. Y entonces queríamos subrayar sobre todo el hecho de que en la carpeta que usted nos proporcionó el otro día, señor alcalde, para desestimar nuestra petición de comisión de investigación, no estaba toda la documentación que había sobre el hospital en este ayuntamiento. Una vez dicho esto, quiero decir que he mantenido una conversación con el concejal de urbanismo, que ha sido una persona que ha actuado de una manera muy correcta, que nos ha ofrecido todo tipo de facilidades, que nos ha dicho que podemos subir a consultar todos los proyectos porque son extensos y amplios y grandes y que está a nuestra disposición en lo que queramos. Y queremos agradecérselo y, por lo tanto, no voy a hacer la pregunta. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias. Bueno, yo sí que quiero decir, además, que es cierto, en la documentación que presentó nosotros lo que dimos fue el trámite administrativo al proceso del hospital, porque además creímos que era la documentación que teníamos que dar. Ustedes nos han pedido cosas tan importantes, además, como el estudio de inundabilidad de la parte de la chopera, el informe de los nuevos accesos del hospital, las actas de la comisión, etcétera, etcétera, que son una documentación más técnica, como ya lo dijo el concejal. Bueno, pues esa documentación que está en poder, porque están los 20 tochos o los que sean de toda la documentación técnica, quiero decir simplemente que está a disposición no solo de Izquierda Unida, que sí, sino de todos los grupos. Y lamentar que en la información esa no dejáramos claro que había una parte, que es la parte técnica, que es la parte técnica de la licencia, de cómo se conceden y por ser que se conceden, que se tramitaron unas por una incorporación, otras por otra, y que están a disposición de todos ustedes en el área de urbanismo. Tiene unas preguntas el Partido Socialista. Sí. ¿Pueden explicar si se está llevando a cabo el control de ocupación de las terrazas en la vía pública? Tiene la palabra el concejal de urbanismo. Sí, exactamente igual que durante el 2012 y el 2013 se está llevando el control de ocupación de la vía pública. Tiene su turno de replicada, doña Achela. Pues, siendo así, yo le agradecería al señor Pintado. Que lleve a cabo la ordenanza existente, que regula efectivamente la ocupación de las terrazas de vía pública. Y una vez, con el anuncio que ha hecho el señor Pintado, y que me parece bien, si se estima necesario, como así lo habrán estimado ustedes que gobiernan, la puesta en marcha de la mejora de la movilidad en el municipio de Collado Villalba, donde se les va a costar 100.000 euros, pues le pediría al señor Pintado que la pregunta que le hago aquí y la regulación de la ocupación de las terrazas sería costecer siempre y cuando se revise y se supervise que la ordenanza se está llevando a cabo. Yo desde aquí ya le digo que no, que nadie está supervisando, y le invito, como hay otro concejal que le gusta invitar, yo a usted le invito, pero que puede ir solo porque no tenemos por qué ir juntitos, a las terrazas que se encuentran en concreto, y esto es un ejemplo de otras muchas, en la acera de la calle Batalla de Bailén, a la altura aproximadamente del Ágora de la Biblioteca. Intente usted pasar por allí en algún momento, me da igual, sea de lunes a viernes, sábado y domingo, desde las ocho de la mañana o a mediodía, a la hora que le venga a usted bien, solo pregúntele a alguna persona mayor o a alguien que tenga algún tema de discapacidad o a una madre que vaya con un cochecito de niños si puede pasar por esa terraza, que es una acera donde tendrían que tener prioridad las personas que van a pie. Por lo tanto, insisto, por favor, tómese en serio, mírelo, y no solo esta, que le digo, es un pequeño ejemplo de lo que está pasando en otras muchas terrazas y todavía no ha empezado el buen tiempo y el veranito, donde efectivamente a todos nos encanta tomar una cervecita, como no puede ser de otra manera. Así que, por favor, haga todo lo posible para que podamos pasar por las aceras como es obligación. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo, Paco? Tienes razón, pero sí que me gustaría pasear con usted y tomarnos una cervecita a la terraza. Entre otras cosas porque tenemos alguna que otra cosa más en común y sería muy agradable. Básicamente, desde el 2012 y el 2013, no lo sé, es que cuando nos reímos nosotros, rápido todo el mundo se echa sobre nosotros y no sé, y ahora todo el mundo se descojona. Bueno, básicamente, desde el 2012 y el 2013 sí se está haciendo cosas. De todas formas, tiene el anterior conservador de urbanismo, que es su portavoz, y le puede decir lo que se hacía antes, que según los informes técnicos municipales del técnico municipal y de un jefe de negociado, pues antes nos hacía. Está por escrito, lo pueden ver ustedes. Entonces, lo que sí se ha hecho, sobre todo en esa zona, el año pasado se sancionó. Este año ya se le ha dado, porque, bueno, antes de desmontar una terraza o sancionar, nos gusta verbalmente, hay una persona, un técnico municipal, que es el que está con un coche municipal y con un sargento de la policía o con un cabo de la policía, según los turnos, sobre todo los viernes se los ha dado por la tarde. Se les ha dado dos averdencias verbales.